Bienvenidos a Pequeños Tesoros, mi nombre es Isma y este es un canal dedicado al punto de cruz. Quiero dar la bienvenida a los nuevos suscriptores que cada vez somos más, esta familia va creciendo. Ya somos más de 3.000, la semana pasada estuvimos de celebración y esta semana pues volvemos otra vez a enseñar cositas y hoy es un programa muy muy interesante. Hoy es un vídeo que yo tengo muchas ganas de mostraros porque os voy a hablar de la marca Andriana que es rusa y así como introducción pues sabéis, bueno, para mí los rusos pues en este arte del bordado, del punto de cruz, pues la verdad son unos maestros y hacen unos kits que son verdaderamente divinos. Todos conocemos una marca archiconocida como es Riolis pero esta que os voy a mostrar no le va a la zaga y es una auténtica maravilla. Son unos paisajes muy originales, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y ahora veréis por qué. Viene en esta carpetita, me llegó, está en un perfecto ruso que no tengo ni idea de lo que pone y comentaros que voy a mirar mis notas porque la marca Andriana se llama Esdelai Svoimi Rukami y significaría como do it yourself, o sea, como hazlo tú mismo. Ese sería el nombre en ruso, pero digamos que le han puesto un nombre como más fácil para todos los que no somos rusos, evidentemente, se llama Andriana. Entonces viene aquí en esta carpetita y me ha mandado el catálogo que ahora después al final del vídeo le echaremos un ojo, unas tarjetitas y aquí vienen propiamente los kits. Yo he elegido, los he elegido yo y sería una serie y una colección que podríamos definir, los quito, porque no quiero que los veáis todavía y ahora los vamos viendo poco a poco. Son cinco kits de, como podría traducirse, como el país de las flores, ¿no? Porque todos son Country of... y bueno, vamos a empezar con el primero y así nos dejamos ya de broma. Este es el primero, que es el Country of Sun. De todas formas, al final del vídeo siempre me gusta dejaros unas fotos detalladas de los diseños en sí. Ahora mismo aquí os lo voy a presentar, lo que viene en el kit, vamos a ver cómo viene, cómo está compuesto, los colores, la tela, qué material es el que trae, pero al final del vídeo os voy a dejar las fotos de cerca, detalladas, haré unas buenas fotos para que las podáis ver y al final, final del vídeo, al final del todo, podréis ver perfectamente el dibujo de... porque a lo mejor desde ahí no se aprecia lo suficientemente bien, pero para seguir un orden, primero vamos a ver el kit, vamos a ver que todas, todo lo que trae, toda su composición y al final podréis ver, pues perfectamente, una panorámica de lo que va a ser, de lo que es la foto de cada uno de los proyectos. Entonces, el primero que tenemos es Country of Sun. ¿Cuál es la característica de estos diseños? Pues la característica principal es que todos tienen casitas y alrededor tienen flores. A mí me pareció un tratamiento muy original, son todos kits muy nuevos, digamos, que acaban de salir de la marca Andriana, aquí la podéis ver cómo se escribe Andriana, y entonces es algo, pues digamos que está calentito salido del horno. Lo abrimos por aquí. Estos kits tienen muchos colores. Este, este Country of Sun, tengo yo aquí apuntado 36 colores, lo cual me parece increíble, porque ahora os hablaré de precios y demás. Lo abrimos y vamos a sacarlo a ver qué es lo que viene dentro. Bueno, pues el kit tiene aquí perfectamente los hilos. Bien, aquí dentro de la tela. La tela es una Aida 16, blanca, normal, con su agujita aquí pinchada. Yo por el tamaño de esta aguja veo que es una aguja del 24. Y ya digo, es una Aida normal de... el count 16. Yo personalmente, como ya sabéis, tengo un... a mí la Aida no me termina de convencer. A mí, personalmente, ¿eh? Y probablemente, como veo que aquí el dibujo se va a ver parte de la tela, pues probablemente lo haga en otra tela. Aquí tenemos el esquema que se abre en grande, se ve bastante bien y viene muy... muy grande. Aquí vienen los colores y está en... no lo quiero enseñar mucho, no quiero enseñar mucho el esquema por el tema del copyright. Aquí, a pesar de que es ruso, no os preocupéis que viene en ruso y en inglés. Viene en inglés también, perfectamente en inglés, si se puede ver. Entonces, ya digo, viene con esta tela y ahora vamos a ver estas maravillas de... de color. Trae así, se abre... Aquí está... es una paleta extensa de... de colores. Como podéis ver... Son bastantes... eh... bastantes colores. A mí me ha llamado la atención porque son unos kits que están muy bien de precio... Y traen muchísimos... muchísimos colores. Es un... se ve un kit de... 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 de muchísima... de muchísima calidad. A mí me... me gusta bastante... tanto como... como viene todo. Y... y hablando de... de precios, os... mientras voy recogiendo, os comento que... eh... os dejaré abajo los enlaces a... a Etsy... Y... que... en una tienda de... de... de una... de una rusa que se llama... Tengo que mirar, ya digo, mis... mis notas porque es un nombre un poquito complicado. Mir... cresticón. Pero bueno, no preocuparos por el nombre porque yo voy a dejar abajo... eh... como digo, el... el enlace... y... y el precio... que tienen estos kits... en Etsy... es de 9,75 euros. Si es verdad que tiene unos gastos de envío de 11,18... pero si gastas más de 70... eh... dólares... eh... son... son gratis. También los podéis encontrar... eh... en... en Casa Zenina. Pero en Casa Zenina tiene un precio... desorbitado. En Casa Zenina están a... a... a 21... a... a... a 21,16. Yo lo veo muy... muy caro. No sé por qué Casa Zenina lo tiene tan caro. Entonces... eh... en Etsy... te compensa... comprarlo si... que digo, tiene... ¿Cuánto he comentado? Tengo que mirar otra vez porque tengo una memoria de... eh... 11,18 euros los... los gastos de envío. Hombre, en Etsy te compensa comprarlo si... vas a comprar varios o compras la colección completa... Estaba a 9,75 euros. O sea... con precio muy... muy razonable, ¿no? Y yo os dejaré los enlaces de... en... de Etsy. Este es otro que... otro... country... country of peonies. Este es la misma estructura... eh... tenemos lo que son las... eh... las casitas... Y tenemos también... la misma idea... aquí tenemos una regadera... y tenemos lo que es la misma idea... de... las flores... al... alrededor, ¿no? Eh... ya digo que... me parecen una auténtica delicia... de verdad... o sea... son unos kits que a mí... me... me enamoraron, vamos, porque lo vi y... y me encantó, ¿no? Aquí tenemos el kit... igual, la misma estructura... todos tienen la tela que... que os he comentado... y el gráfico... pues... no lo enseño... pero viene... igual que... o sea... no lo enseño con detalle... viene... es la misma... es igual que... que la anterior... aquí igual... su tela... aida... blanca... con su aguja de... la aida es del 16 count... todos tienen... es la misma tela... con su agujita del 24... y tenemos aquí... la maravillosa paleta de color... para nuestro país de las peonías... ya digo que es un... son unos diseños... auténticamente... preciosos... la verdad... aquí... se abre así... el desplegable... en este caso... en este caso... las peonías son... eh... 29 colores... o sea... ya digo que a mí me parece... que están muy bien de precio... para... para... para la calidad... ¿no? y la cantidad de color... ¿no? son unos diseños que no son muy grandes... porque... eh... miden... eh... aquí lo tenemos... 30 x 13 centímetros... o sea que no... no son diseños... eh... muy grandes... pero fijaos en la cantidad de... tipo... de... de colores que... que lleva yo... creo que... 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 hombre... pues... que eso es de... de agradecer... ¿no? porque te va a dar una... riqueza en el bordado... ese... colorido... ¿no? eh... vemos aquí que lleva también parte de punto lineal... pero... no... no parece... eh... yo creo que son diseños que serán entretenidos de bordar por ese... de... precisamente derivado del... del cambio de color y por el... y por el delineado que... que lleva... serán entretenidos pero que el resultado tiene que quedar... alucinante... tiene que quedar alucinante... y aquí tenemos las... las peonías... el siguiente que... que vamos a ver... este es un poco... más... eh... oscuro... es el... en este caso se llama... of corn flowers... corn flowers... serán... maizales... ¿no? o flores de maíz... yo... no... porque corn es... es maíz... cuando yo hago una traducción del inglés... no os la creáis al cien por cien... porque... eh... en este caso... dudo... y... y... y aquí pues... si lo abrimos... igual ya es la misma... eh... los... los... los abro para ver sobre todo los colores... porque... lo que es la... la estructura del kit... pues es exactamente... la misma que... que los demás... ¿no? pues viene... aquí los colores... son unos colores... ya es cuestión de gustos... ¿no? estos son unos colores más... más apagados... viene con su... esquema... la tela con su... aguja... y aquí pues tenemos... en este caso... son... ¿cuántos colores? de corn flowers... 30 colores... estos colores son más apagados... menos... menos alegre... aquí pues está su... su paletita de... de color... se... se ve aquí... ¿no? pues son colores como... más oscuros... más fríos... no son colores cálidos... pero... bueno... pues vamos haciendo un repaso de... de la paleta de color... ya digo... si los unes todos... te... pues... van a quedar unos diseños espectaculares... ¿no? con... con tanto... color... como si lo vemos aquí... eh... pues ya veis... ¿no? que... que bonito... en este caso... las casas son de piedra... así nos recuerda... como paisajes... como más... más del norte... ¿no? con esa piedra... gris... ¿no? y... y... me pareció... muy original... pues... el... la... la combinación de... de flores... y casas... ya sabéis que a mí las casas... me... me... me gusta mucho bordar casas... no sé por qué... pero... es algo que... no sé... no... 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 no le encuentro yo así una explicación... exacta... pero... me gusta bordar casitas... es un... no lo sabía yo hasta... hasta que retomé así el punto de cruz a lo... a lo... a lo bestia... digamos... ¿no? que... en esta última etapa... ¡oh! y... este... 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 es una monería... eh... Country of lemons... el país de los... de los limones... ¿no? fijaos en esa... en ese tiesto... para este limonero... es que me encanta... a mí el limonero es un... un árbol que... que me gusta mucho... ¿no? en Sevilla tenemos muchos... eh... naranjos... Sevilla... está llena de naranjos... por... por todos sitios hay naranjos... de hecho cuando llega la primavera... pues... eh... eh... se llena todo de azahar... y... y... la verdad es que la ciudad huele a... a azahar... ¿no? es algo característico de... de... de esta ciudad... y los limoneros... pues también... por el hecho de ser... un... de un árbol de la misma familia... ¿no? también me gusta mucho... ¿no? de hecho... siempre que... eh... eh... veo un limonero... o veo la palabra limonero... me acuerdo del... de los primeros versos de... el poema de Antonio Machado... que decía... mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla... donde madura el limonero... ¿no? y... y... ya digo que me encanta... este... se ve ahí como un... no sé... como si fuera la torre de una iglesia... o algo en este caso las casas son más altas... y... y... y me encantan... tengo que reconocer que... Andriana... tiene... es muy buena calidad... yo digo... porque es que se... se... se nota... por ejemplo... esto además se abre bien el kit... ¿no? es como... el pegamento de... de otro... de... de los riolis... por ejemplo... cuando abren un kit de estos... madre mía... el pegamento... eh... sangre, sudor y lágrimas... vamos... para poder... para poder abrir el kit... es una cosa tremenda... pues... esto... ya veis... es la misma... eh... composición... tenemos... la misma estructura... tenemos nuestro esquema... a color... en un papel... muy agradable... nuestra telita... AIDA 16... con su agujita del 24... y aquí pues tenemos... os lo voy a mostrar... a ver... aquí... nuestra paleta de color... de nuestro... limonero... nuestro país de los limones... tenemos aquí... nuestro país de los limones... y... ya digo que me parece... preciosa... los estoy abriendo todos... para que veáis bien... todos los colores... ya digo... en Etsy... están todos a 3... hoy a 3... a 9,75 euros... y os dejaré... yo os voy a dejar los enlaces... abajo... a... a todos ellos... para que podáis... ir... y... y... echar un ojo... bueno... esto es lo que yo os propongo... de Andriana... pero Andriana... ahora al final... os enseño un poco... por encima... el... el... el catálogo... y Andriana... ahora veréis... cuando veamos el catálogo... que hay algunos diseños... que... que... uy... voy a abrir esto... y no... este es... super... este es... el país de la hidranjea... no me preguntéis... que es una hidranjea... pues yo no tengo ni idea... pero bueno... son unas flores... tales cuales... tal cual estas... que veis aquí... este... me encanta... Dios... los colores rosita... yo os reconozco... que soy... super... ñoña... y super... cursi... y... ay... Dios... que tacita más mona... ay... que me encanta... y aquí esta escalerita... ya digo que... que son unos diseños... que son pequeñitos... pero que cucada... por Dios... son super... monos... y este... a ver... cuantos colores... de lo anterior... os he dicho los colores... que traía... el limonero... el país de los limones... tenía 31 colores... y la hidranjea... tiene 32 colores... este... tiene 32 colores... vamos a abrirlo... mira... por favor... pues es que me encanta... es como si fueran... gominolas... golosinas... y ya veis... que la estructura... pues vuelve a ser... como si lógico... y razonable... la misma... tenemos nuestro esquema... estupendo... que... que viene grandecito... y se ve bien... nuestra tela... eh... Aida 16... con su agujita del 24... y aquí tenemos... nuestra paleta de color... que lo abrimos... y... tenemos aquí... pues una variedad de... 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 de hilos... rosas... verdes... azules... grises... o sea... tenemos aquí como un... ah... y por aquí suelto... viene... el blanco... y un marrón... no sé... este viene suelto... este... no sé... qué número será... porque como aquí... acaba en el 30... y es hasta el 31... y 32... bueno... pues esto será fácil... de identificar... supongo que por... que por exclusión... determinaremos cuál es... y... y... ya veis... lo bonito... que... 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 que vienen estos... estos kits... repito... en Etsy... lo podéis encontrar... 9,75... en casa cenina... están... a 21,16... y... ya... es cuestión de... gustos... sí... lo que pasa... que aquí hay... gastos de envío... eso sí... os voy a mostrar... ahora... eh... algunas de las... eh... estos son kits... otros... otros kits... de... para que veáis... que tienen una... una gran... variedad... mirad... qué jarrón más bonito... de... de peonías... es que los rusos... la verdad... y después tienen esto... que esto sí que he visto yo... que es muy característico... de Andriana... que es una tela negra... y... eh... y el diseño... ¿no? y ahora vais a ver aquí... algunos que ya conocéis... que... que seguro que... este... es el... el catálogo... aquí están... el país de... de... de las flores... ¿no? que hemos visto... que son estos cinco... y... unos que son muy conocidos... por ejemplo... este... yo este... lo he visto... este también lo he visto... pero lo he visto... tanto... como con copias... como... pero yo creo que... el precio que tienen estos kits... no merece la pena... ni comprar copias... ni nada... porque tienes el original... esto... es que yo he visto copias... de... de estos... ¿no? y son bastante famosos... este es muy famoso... esto es un kit de... de Andriana... y ya veis... que tiene una... una gran variedad... otros que me gustan mucho... era este... este por ejemplo... de este Victorian Promenade... este paseo victoriano... también me... me gustó mucho... pero claro... uno ya no le da la vida... como para... para abordar tanto... y ese de los países... de... de... de las flores... pues la verdad es que me... me enamoró... ¿no? me enamoró... la... la gran variedad que... que tenía... como veis... pues veis aquí... que tiene muchos estilos... y... y muchos tipos de... os lo enseño así... un poco... por encima... y ya podéis investigar... eh... incluso podéis buscar... a Andriana... y podéis investigar un poco... las... las cosas que... eh... que tienen... ¿no? que son muchas... ¿no? y... y ya digo... muchos... muchos estilos... ¿no? bueno... pues... eh... espero que os haya... que os haya gustado... estos kits... ya digo... que a mí... personalmente... me... me han... me han gustado muchísimo... porque yo... eh... siento una debilidad... por las casas rusas... porque... eh... son unos maestros... la verdad... es... una forma... de entender el bordado... eh... diferente... ¿no? escoger un dibujo... de la nada... y... y hacer... algo específico... para... para el punto de cruz... y entonces pues yo... los admiro muchísimo... ¿no? esa forma de... de crear... ya sabéis que soy muy fan de los samplers... y hago... y hago... y me encanta hacer samplers... y es otro estilo completamente diferente... ¿no? que... que sería más el de las americanas... ¿no? pero... a mí me gusta... diversificar... ¿no? la diversidad... y entonces me gusta mucho... eh... también... porque una cosa... es que no son excluyentes... ¿no? los estilos no... no son excluyentes... y es el estilo... de las casas rusas... bueno... también sabéis que... también me gustan mucho... pues los diseños... que está haciendo... ¿no? me encanta... pero... como... sigo investigando... y sigo... buscando... eh... pero bueno... sigo... muchas cosas... porque... no me gusta... estar parada... ni... ni estar... quieta... en el sentido... de... de no... de no seguir... eh... innovando... y... y viendo qué es lo que hay en el mercado... qué es lo que nos ofrece... qué... qué es lo que hay... entonces pues uno descubre... casas como... como... como Andriana... que... son menos conocidas que otras... y sin embargo... tiene... son... joyitas... y... la verdad... que es una casa... a descubrir... muy interesante... con una calidad excepcional... y ya digo... eh... a unos precios muy... muy asequibles... dependiendo de la tienda donde lo compres... claro está... pero ya digo... en Etsy... se puede encontrar... a 9.75... incluso... yo en algún momento... los he llegado a ver... a 7 euros y pico... con alguna oferta... o sea que... si queréis estar atentos... y más adelante... algún día que sea un... pues no sé si fue con el... con el motivo del día este... del punto de cruz y demás... que los vi... a 7 euros y algo... ¿no? nos habían rebajado... ¿no? pero bueno... de todas formas... no es 75 un kit... de esa calidad... a mí me parece... desde luego... muy... muy razonable... para la cantidad de colores... que trae... y... y quien borda... en Aida... es una Aida... muy agradable... no es esta Aida... tiesa... incómoda... eh... no... y además un... un count 16... que es estupendo... ni es muy pequeño... ni es tan grande... como... como el 14... con lo cual... yo lo veo... ideal... y bueno... no... no me enrollo más... no os quito... más... tiempo... espero de verdad... que os haya gustado... lo mismo que... que me ha gustado... a mí... poder disfrutar de... de esos colores... y ahora os voy a dejar... con unas... fotos... ya tomadas... más de cerca... con más detalle... de cada uno de... de los kits... para que veáis... como es... de verdad... cada uno de los diseños... que es espectacular... y... podáis disfrutar... eh... de ellos... bueno... pues... os deseo... una feliz semana... ya nos vamos acercando... a la Navidad... poquito a poco... y... que... espero... que os encontréis... a salvo... que os encontréis... bien... no despistaros... porque ya... estamos hablando mucho... de la vacuna... pero todavía... no nos hemos vacunado... y el bichito sigue... en el ambiente... así que... tener mucho... mucho... mucho cuidado... pues eso... una feliz semana... os mando... un besazo enorme... desde aquí... cualquier duda... ya sabéis... tenéis abajo... mis redes sociales... podéis poner en contacto... conmigo... sin ningún problema... y nos vemos... la próxima semana... amigos... conmigo... 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 conmigo...